... ... ... ... ... Ok, señoras y señores, tengo a mirada sentado a Peter Fernández. ¿Cómo estás, Peter? Buenas noches, Fernando. ¿Cuál es lo bello para interpretar? ¿Qué vas a interpretar? Bueno, primero quiero decir que estoy... Yo te lo iba a preguntar, no te preocupes, yo te lo iba a preguntar. Bueno, porque eso tiene que ver con lo que voy a cantar, porque nosotros popularizamos las canciones de nuestros padres con los grupos con quienes yo cantaba en los años 70. Somos hijos de la primera generación de cubanos que vinieron en los años 60 y mezclamos la música americana con la cubana. Y una de las canciones es esta que yo grabé. ¿Pero dónde te presentas? Ah, bueno, voy a estar en Magic City Casino. La Semana de San Valentín, porque San Valentín cae entre semanas. Lo vamos a hacer el sábado, febrero 9. A las 10 de la noche tengo una orquesta magnífica. Tengo un show de luces de mi amigo Joe Electro. Que sigas hablando en número muy corto entonces. Ah, bueno, pues vamos a cantar. ¿Cómo se llamará? Adelante. De Fran Domínguez, tú me acostumbraste. Tú me acostumbraste. A todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver, que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo vivir sin ti? Sutil llegaste a mí como la tentación. Tentación llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía en esta noche.